Bueno, ahora pues, yo me voy a retirar por un momentito, pero vuelvo, vuelvo. Así que ahora voy a pedir un fuerte aplauso para Ricky. Oh, mi amor, oh, mi amor, oh, mi amor, yo te quiero. Oh, mi amor, oh, mi amor, oh, mi amor, yo te quiero. Oh, 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 mi amor, oh, 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 mi amor, yo te quiero. Oh, 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 mi amor, 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 oh, 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 mi amor. Porque estoy en el cielo con tu mirada Oh, 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 mi amor 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 Incharé mi rayo de luna No la cambiaré por ninguna Oh, 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 mi amor Oh, 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 mi amor Oh, 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 mi amor Aquí no tocas de por la mañana Oh, 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 mi amor 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 Un despedido con tu mirada Oh, 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 mi amor Oh, 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 mi amor Oh, 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 oh Gracias.